Les comparto columna de opinión de esta semana que publicara el periódico La Nación a todas las personas que utilizan este medio audiovisual. Y la columna la titulé Arrancó sin excusa en EIVA, Ambiente y Sostenibilidad. En EIVA solemos decir que no hay muchos planes que realizar aparte de los espacios convencionales y que nos falta escenarios culturales y artísticos, diversos para otros segmentos poblacionales. Sin embargo, olvidamos que dentro de la oferta hay eventos que son propios y que tienen visibilidad nacional e internacional. Uno de ellos es el Festival de Cine sin excusa, que encendió sus proyectores esta semana y cuyo tema central es Ambiente y Sostenibilidad. No sobra manifestar que el Festival de Cine de EIVA es considerado el evento cultural más importante del sur colombiano después de las fiestas de San Pedro y que para esta ocasión se contará con más de 20 invitados nacionales e internacionales, entre los que se encuentran el escritor y periodista Martín Caparrós, la cineasta Isabel Coisette y la activista medioambiental Francia Márquez. En esta ocasión sin excusa cumple 16 años, un interesante festival de cine que será desarrollado en la modalidad semipresencial hasta este próximo 29 de octubre en Neiva. Cabe mencionar que las conferencias podrán conocerse a través de la página fanpage en el Facebook, Festival sin excusa. Se proyectarán también 12 películas en el Teatro Piguanza y 8 películas en las instalaciones Olga Tony Vidal de la Universidad Surcolombiana, bajo todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de los aforos permitidos. Considero que el tema central de festival, ambiente y sostenibilidad es muy oportuno, no solamente por estar en la primera línea de todas las cumbres internacionales, así como en todos los ejes estratégicos de los planes de desarrollo territoriales, sino porque también día a día tenemos que recalcar sobre la conciencia ambiental en los ciudadanos y en todos los entornos que deben ser inmediados y armonizados en cada una de nuestras acciones. Todo con el fin de impactar a un público joven y a un público adulto sobre el componente medioambiental desde el arte y lo audiovisual. Creo oportuno manifestarles que cuando hablamos de medioambiente nunca es suficiente, dado que se entiende que su protección es un deber ser, pero lamentablemente no lo es, ya que en Neiva seguimos teniendo hechos contaminantes como el del pasado mes de mayo, en donde Ecopetrol en el sector conocido como Campotello perpetuó un ecocidio, toda vez que se descargó vertimientos derivados de los hidrocarburos en proporciones reales aún desconocidas. Y hago un paréntesis ahí porque en control político que desarrollare al interior de la Corporación Consejo de Neiva, Ecopetrol manifestó que habían sido derramados o arrojados de manera directa 18 barriles de petróleo. Eso todavía no se ha demostrado porque puede parecer que pueden ser más. No obstante, hasta aún no hay resultados algunos ni en investigaciones a nivel sancionatorio ni en lo penal ni en lo ambiental. Exhorto a todos los neivanos y huilenses para que aprovechemos este espacio, y me refiero a Sin Excusa, en donde se desarrollarán proyectos culturales de alto impacto mediante plataformas audiovisuales, radiofónicas, impresas y digitales. Sin olvidar que se cuenta con la compañía de expertos en la materia, el cual convierte a Sin Excusa en la mejor excusa para disfrutar de un buen cine en la ciudad de Neiva. Invitados todos para que participen y se conecten a través de la fanpage Festival Sin Excusa. ¡Suscríbete al canal!